¿Qué tal? Hola, hola, generación emergente, bienvenidos sean todos a este live. La verdad es que creo que es un live muy especial, porque como ustedes saben, hoy es tiempo de adorar, hoy es tiempo de hacer worship, así que bueno, si quizás estás ahí con tu familia, si quizás conoces a algún joven que también debería de escucharlo, bueno, pues te animo a que lo invites, porque es tiempo de hacerlo. Y sabes, quiero decirles a todos los que nos están sintonizando que el día de hoy tenemos a un pastor increíble, es un ministro que de verdad para mí es un honor poder estar aquí con él, poder estar presentándolo. Y sabes, él creó una banda musical en el 2007, perdón, a partir del deseo de producir canciones de adoración y exaltación a Dios. Y bueno, si quizás yo sé que a lo mejor tú eres brasileño, pues vas a escuchar que mi portugués no está muy bueno, pero lo voy a intentar decir, el grupo se llama Novidade de Vida, ¿ok? Y si quizás tú eres, insisto, de Brasil, pues bueno, ya me vas a estar corrigiendo mi pronunciación. Pero sabes, es súper interesante y emocionante porque ha sido reconocido por llevar una alabanza joven, marcada por momentos de profunda adoración y quebrantamiento. Además de presentar canciones animadas que contribuyen a crear un ambiente de júbilo y una genuina exaltación al nombre de Jesús. De hecho, este grupo brasileño está compuesto por seis personas. Nuestro pastor, que el día de hoy, Edson, nos está acompañando, que es líder, es compositor, es vocalista, es guitarrista. Y bueno, increíble, con unos talentos impresionantes que Dios ha repartido en su vida. También a Emerson, y ustedes me corrigen si no lo estoy pronunciando bien. A Adriano, ¿verdad? Que está ahí en la guitarra eléctrica, que por cierto, Emerson está ahí trabajando en el bajo, increíble. Lucas, en la batería. Y bueno, el vocalista Helen, que es acá el que le hace toda esa onda de cantar. Y ustedes saben, esas voces que estremecen. Entonces, es un grupo increíble y pues hoy tenemos el honor de poder tener a Edson con nosotros. Y yo creo que la palabra de Dios, fíjate, quiero compartirte lo que dice en Salmos 147, 11. Dice así, se complace, estaba hablando obviamente de Dios, en los que lo adoran, en los que confían en su gran amor. Entonces, yo te invito a que el día de hoy nosotros podamos complacer a Dios, a que podamos a través de esta adoración, nos podamos conectar en un solo espíritu. Y ahí donde estás tú, conéctate con nosotros, porque en serio es un tiempo para agradar a Dios, es un tiempo para adorar. Y yo creo que a través de la adoración también recibimos beneficios. No es el fin que buscamos, pero al final de cuentas también somos bendecidos. Así que queremos bendecir también tu vida a través de esto. Bienvenido, Pastor. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Es un placer estar acá juntamente con Generación Emergente. Y ya estábamos esperando esta fecha con gran ansiedad, porque tenemos un placer muy grande y un cariño muy grande, un amor muy grande por el pueblo hispano. Ya estamos trabajando con Generación Emergente. Desde 2014, ya haciendo giras por casi todos los países, junto con Carlos Jiménez. Ya hay un gran abrazo a Carlos Jiménez, al gran fundador de Generación Emergente, juntamente con el Dr. Antonio Collins. Y doy gracias a ellos por todo esto. Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Es un placer. Yeah, yeah, bueno, pues el gusto es de nosotros en serio, Pastor. Y pues bueno, ¿por qué no comenzamos? ¿Por qué no nos empieza a deleitar obviamente a Dios y también a todos los que nos estamos aquí conectando? Sí, claro, vamos, vamos a empezar, vamos a empezar. Yo compartí acá en mi red, pero quiero ahora, quiero, déjame, yo quiero mirar acá solo para estar acompañando y ver las personas que están, lo que están diciendo y trajiendo acá para acompañarnos junto con ellas también. Déjame abrir aquí y ahí sigo, sí, bueno, ya está. Y ahí sigo compartiendo. Sí, es súper importante esto que está mencionando el Pastor Edson porque pues en estos momentos está comentando. Si quizás hay alguna adoración en especial, dale, escríbela ahí, ¿verdad? Este, escríbenos desde dónde nos estás sintonizando, desde qué país nos estás viendo. Sí, comparte con nosotros de dónde estás, de cuál ciudad y también de alguna experiencia que te has vivido cuando nosotros, novedades de vida, estuvimos ahí con ustedes. Comparte testigos, comparte con nosotros también, también experiencias que vivieron, puedes compartir, pedir sus canciones. Estamos aquí en esta noche para que sea una noche de interacción, una noche de adoración, que sea una noche de participación, que todos sean bendecidos. Este, 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 en esta intención. Amén. Sí, sí, me encanta. ¿Empezamos de música? Entonces. Venga, venga. Sí, sí, sí. Sí. Dale, ya queremos. Ya queremos, sí. Vamos de música, entonces. Hay una canción que, esta es la canción que más, que más es, ah, ya estamos pidiendo acá. El Salvador, el Salvador es Dios acá. La canción que más es sonada nuestra en todos los países. Entonces, eh, y mira, ah, no sé si sabes eso, Larisa, pero ¿sabes cuál es el país que más escucha nosotros en los países hispanos? Ah, no lo sé, ¿México? México. México. Yeah. México es el primer país hispano. Sí. Sí, sí, sí. Y escuchan esas canciones. Y vamos, entonces, vamos a empezar con la canción Eres Dios, que es la canción que más se suena en todos los tiempos de nuestro grupo. Y vamos, entonces, vamos a empezar con la canción Eres Dios, que es la canción Eres Dios, que es la canción Eres Dios. Y vamos, entonces, vamos a empezar con la canción Eres Dios, que es la canción Eres Dios, que es la canción Eres Dios. Y vamos, entonces, vamos a empezar con la canción Eres Dios, que es la canción Eres Dios, que es la canción Eres Dios. Eres Dios, todo el mundo verá, todo el mundo verá, todo el mundo verá. Eres Dios, eres Dios, dueño de toda gloria y de todo poder. Tu luz se revelará, las naciones la venerarán. Tu reina deserte, y tus palabras no pasarán. Pues un día vendrá, todo ojo verá, todo ojo verá, coronado de gloria y el mundo entero dirá, Eres Dios. Toda tierra dirá, toda tierra dirá, Eres Dios, eres Dios. Todo el mundo verá, todo el mundo verá, Eres Dios, eres Dios. Toda tierra dirá, toda tierra dirá, Eres Dios, eres Dios. Todo el mundo verá, todo ojo verá, Eres Dios, eres Dios. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, bueno, bueno! Hay mucha gente acá, mucha gente que está diciendo... Ya viste, Edson, que nos están viendo desde El Salvador. Saludos, Joel, que nos está sintonizando. ¿Quién más nos está viendo? Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se dice? Ah, Luis Ramírez, sí, Luis Ramírez. De Guayua. Guayua, El Salvador. Ah, sí, bueno, no puedes decir. A ver, a ver, te retamos de que digas esto. Guayua. Guayua. Ah, ok, sí, 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 bueno. Nada más que como, bueno, ¿y qué tal, Alicia? A lo mejor yo lo estoy pronunciando mal, ¿verdad? A ver, escriban ahí si lo estoy pronunciando bien o mal. Pero literalmente en el español se lee Guayua. Guayua, Guayua. Yeah, sí, sí, bueno. Luciene Saraiva, Elsa Leone de González. Salud y bendiciones desde Sinaloa, México. Uh, Sinaloa. Sinaloa. Ah, buenísimo. Muy bueno. Calorcito por ahí ahorita, ¿eh? Mucho. Wow, genial. Pues agradecemos a todos los que nos están sintonizando. Me encanta ver que somos varios jóvenes de varios países uniéndonos y en un solo espíritu. Y oye, esta canción que acabas de cantar, Edson, perdón, está buenísima. Me encanta la declaración tan poderosa de lo que habla esta canción. ¿Cómo es que surge esta? O vaya que, por ejemplo, ustedes como grupo musical, ¿cómo hacen para elegir, verdad? Quizás la playlist o este, el tipo de música, ¿verdad? Para su generación. Mira, dos situaciones. Una, son, yo tengo conmigo una verdad en mi corazón que las canciones que más me llenan mi corazón, que más hablan conmigo, yo pienso que también son canciones que van a hablar con otras personas que están viviendo, tal vez, la misma situación que yo estoy viviendo. Esa canción, Eres Dios, es una canción que donde estamos no podemos dejar de cantar. Porque es una canción que en todos los lugares es la primera canción que es pedida y creo que nunca la vamos a dejar de cantar. Por dos motivos. Una, es una canción muy especial porque cuando Dios me regaló esta canción, cuando yo compuse esta canción, la escribí. Fue un momento muy, muy increíble. ¿Te acuerdas cuando tuve un terremoto en Haití? Claro. Sí, creo que en 2008, 2009, algo así, no me acuerdo el año exacto. Sí, sí, sí. Yo estaba, sí, 2010, más o menos. Yo estaba en mi casa, creo que fue en 2010. Y yo estaba en mi casa. Sí, ¿cuántos años atrás? ¿Cómo? Como unos 10 años atrás, apro. Exacto, exacto. Yo estaba en mi casa, estaba mirando en la TV algunas imágenes de toda la situación y mostraban personas sobre los recumbres de predios, de casas calidas y las personas abajo de piedras y moriendo. Y esto me conmovió mucho. Y algo dentro de mí se pegó muy fuerte. Y yo empecé a pensar, y Salmo de número 46 dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente, es en portugués, socorro bien presente en angustia, pelo que no temeremos, ainda que los montes se avalen. Y una parte importante dice, ¿qué dice? Él levantó su voz y la tierra se derreteó, derreteó, ¿cómo se dice? ¿La tierra cómo, perdón? Se desfiz, desfiz, se desfiz, sí. ¿Entiendes? I don't know, no. El Salmo dice, voy a leer en español, voy a buscar más. Sí, 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 dale, dale, dale. En español, ¿cómo dice? Porque este Salmo dice que Dios levantó su voz y la tierra se desfiz. Y cuando yo leí esto, esto está en Salmo, déjame abrir acá. Poner en español acá. Porque a veces estas versiones, hay una referencia en portugués, en español, no es igual a español. Acá está, la versión reina. Exacto. Aquí vamos, Salmo. Libro de Salmo. Vamos, vamos, vamos. Salmo, ya. Capítulo. Salmo, ¿qué dijiste, Edson? Déjame encontrar acá, solo un minuto. Dale, dale. Mientras tanto, quiero ir saludando a todos los que nos están sintonizando. Yo voy a buscar acá y después yo voy a leer. Pero, completando lo que estaba diciendo, es que la Biblia dice que cuando Dios levanta su voz y la tierra se acaba, y la tierra se desfaz, se derrete. Y cuando yo leí esto, yo pensé, el hombre piensa que es mucha cosa, el hombre piensa que es, que puede ser mucha cosa. Porque empezamos, la verdad es que nosotros empezamos a construir grandes predios, ciudades increíbles, tecnologías increíbles, internet, teléfonos y todo esto, avión. Y a veces nos olvidamos que somos limitados, que solamente un sopro de Dios es suficiente para destruir toda la tierra. Guau, sí. Toda la tierra dirá, toda la tierra dirá, eres Dios, eres Dios. Y así nació la canción. Entonces, una canción muy especial que hasta hoy es cantar. Tengo una asistente acá, déjame mostrar para ustedes. Órale. Hola, hola, saludos. Ya está con la Biblia acá para que yo no me deje con vergüenza. No, qué buenísima onda, vaya. Sí, es. Aquí, Dios, en su voz, se derretió la tierra. En portugués, en portugués, en portugués, este es el Salmo 46, versículo 7. Ok. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes. Y ahí él dice eso. Entonces, en este contexto, la canción fue escrita. Wow, qué increíble y qué talentoso, Edson. En serio, ¿eh? O sea, yo no me imagino manejando en mi carro y de pronto, ¡pum, que venga la canción! Yo no, o sea, no, en serio. Muchas de mis canciones son escritas en momentos muy, muy diferentes, no comunes. O sea, en regadera, tomando baño, manejando, dormiendo. Ya dormí y acordé con una canción de cabeza. Dormí y dije, ¡oh, quiero ver esta canción! Y ya estaba compuesta la canción. ¡Wow! ¡Increíble! Pero, Edson, quiero resaltar eso que creo que me llama mucho la atención. Yo creo que cuando tenemos una conexión, una intimidad profunda con Jesús, nos vamos a esperar ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, Jesús te va a hablar, o sea, no importa dónde estés. Como decías, tú sea en el baño, sea manejando, sea durmiendo. O sea, no, bueno, Dios no tiene límites. Yo creo que lo principal es eso. Sí, claro. Y tú sabes que dijiste algo increíble. Sabes que más me encanta esta conexión de estarmos ligados. Son más de 10 países. Creo que en todo, como casi 20 países, estamos todos conectados en una sola conexión con Generación Emergente, siguiendo el mismo principio, siguiendo el mismo sueño, que es llevar la palabra de Dios, llevar el corazón de Dios a las personas. Esto me encanta. Por eso yo soy enamorado de Generación Emergente. ¡Wow! ¡Sí! Sí, genial, genial. Y hablando de eso de evangelizar, quiero decirte que también estamos en nuestro mes de evangelización. Y parte de lo que tú puedes estar haciendo también en estos momentos, si te estás conectando, quiero invitarte a que compartas este live que estamos teniendo. Compártelo con un amigo, con alguien que quizás no es creyente, si lo denominamos de cierta manera, o con alguien de tu iglesia también puedes compartirlo, porque estamos teniendo un tiempo de adoración increíble. Y me encantaría que quizás nos puedas compartir, por cierto, tengan sabido que pueden estar escribiendo quizás alguna canción, ¿verdad? En especial, Edson, si lo desean. Voy a compartir una otra canción, una canción muy especial para nosotros, que es una canción que también, creo que es una de las canciones que más ha sonado en todo el tiempo de banda, de Ministerio. Y es una canción que a mí me encanta, me apasiona. Esta canción la grabamos en español con participación de una muchacha de México, Melissa de México. Genial, 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 me encanta. Dale, dale, dale. Jesús, tú eres adorado en este santuario, y vida es tu santuario. Jesús, tú eres adorado en este santuario, y vida es tu santuario. Jesús, tú eres adorado en este santuario. Jesús, tú eres adorado en este santuario, y vida es tu santuario. Jesús, tú eres adorado en este santuario, y vida es tu santuario. Jesús, tú eres adorado en este santuario. Jesús, tú eres adorado en este santuario, y vida es tu santuario. Jesús, nasciutario, y vida es tu santuario. Ven y llévame a mí ver más los mundos Para hacerme vivir más de tu esencia, más de tu poder Ven y llévame a mí ver más los mundos Para hacerme vivir más de tu esencia, más de tu poder Él se va a mí 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes que en este momento estas canciones nos acuerdan de que no somos en Dios? y que a pesar de que estamos lejos físicamente, a pesar de que estamos separados físicamente, pero tenemos una conexión en el Espíritu. Y el Espíritu Santo que nos une, el Espíritu donde estuviéramos, Él nos hace iglesia. Esa canción dice, Jesús, tú eres adorado en este santuario, mi vida es santuario. Porque muchas veces pensamos que el santuario es las cuatro paredes que están allá donde vamos a adorar, pero la verdad es que nosotros somos santuarios, nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Y esto, esto nada puede tirar, no hay coronavirus que puede cambiar esto. No hay pandemia que puede cambiar esto. Somos hijos de Dios, amados por Él y donde estamos, Él está con nosotros, esa es la verdad. Sí, me encanta. Y me hiciste recordar algo que siempre nuestro pastor nos invita y nos dice, y es acerca de un sacrificio de alabanza. Que justamente quizás en estas temporadas, ¿verdad? Nuestra alabanza, nuestra adoración, como que nosotros querramos dominarle. Quizás a veces como que, uff, se quiera medio apachurrar al ver números, al estar al tanto de las noticias. Pero yo creo que tenemos, bien dice mi pastor, tener un sacrificio de alabanza ante Dios. Que aunque pase lo que pase, Él sigue siendo Dios y Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. Y que le reconozcamos en todo tiempo. Sabe que los mejores momentos que vivo con Dios, yo amo la iglesia, yo amo estar en la iglesia. Pero los momentos más increíbles que vivo con Dios, no son mis momentos en la iglesia. Son los momentos en mi casa, dentro de mi cuarto, en oración, con mi acústica a veces, otras no. Pero escuchando Dios hablar solamente en mi corazón, y este es un momento de conexión increíble con Dios. Dice que, sobre el sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, yo creo que este es el momento de hacer exactamente esto. A pesar de saber que estamos molestados por este momento. Muchas veces la ansiedad nos asalta y nos deja un poco entristecidos, desanimados. Pero si nosotros podemos en este momento levantar nuestra voz en adoración a Dios, en alabanza, hay un valor especial para Dios esto. Esta semana, en la mañana, hubo un día que en nuestra devocional, yo y mi esposa, yo estaba con mi acústica y empecé a adorar a Dios. Y estábamos por parar, ya estábamos cerrando este momento. Y cuando empecé a tocar una canción, el Espíritu Santo me llenó mi corazón de una forma increíble. Era la canción de Max Wittin. Y el Espíritu Santo llenó mi corazón esta mañana y fue un tiempo increíble con Dios que estuvo en mi casa. Entonces, quería dejar un reto a usted que está en tu casa para tener un tiempo de relación, de adoración, de comunión con Dios. ¿Cómo ves que son las personas que están aquí con nosotros? Sí, 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 me encanta. Sí, sí, sí. Solamente quería que terminaras ahí en ese sentido. Y, de hecho, hay personas, ya también nos están escribiendo, ya más arriba había leído acerca de que estaban de Guatemala, pero hay alguien más. Erickson, saludos, bendiciones de Guatemala. Melanie, muchas bendiciones de regreso también. Perú, bienvenido desde Perú, genial. Dagmar, picha. Dagmar es una muchacha increíble de Guatemala, una gran amiga. Que Dios te bendiga, Guatemala. Un gran abrazo de todo el grupo para ustedes. Ah, débil decir algo acá. Los demás integrantes del grupo no están con nosotros porque estamos todos separados porque son de la pandemia. Entonces, no estamos podiendo hacer conexiones. Estamos muy cerca. Y nuestro técnico de audio está, voy a pedir oración por él también porque él fue contaminado por coronavirus. Y está, entonces, no, no, estamos todos separados en estos días porque tuvimos contacto con él antes, poco antes de él tener esta enfermedad. Y entonces, estamos todos separados ahora. Por eso no está aquí el restante del grupo. Pero, dejar un abrazo a todos que estamos viendo, de todos de nuestro grupo. ¿Qué más, qué más? Así es, así es. Generación Emergente Latinoamérica te saluda, te bendice. Y, pues, si quizás ahorita te estás conectando, pues, bueno, quiero decirte que seas parte de este momento de adoración con Edson, que nos está acompañando aquí ahorita. Y también El Salvador. Ya nos están diciendo, Belice. Un abrazo hasta Belice. Belice, increíble Belice. ¿Sabes qué Belice? Hay dos países de Centroamérica que no estuve todavía. ¿Cuál es? Uno es Belice, pero México también es Centroamérica o México no es considerado Centroamérica. No se considera, mira, de hecho, ni en horario se considera de Centroamérica. Sí, Belice creo ser el único país que no estuve en Centroamérica todavía. ¡Guau! En México también no estuvimos, tuvimos algunos invités, pero no estuvimos, no tuvimos la oportunidad de estar. Pero muy pronto estaremos. Sí, oramos por eso, oramos. Perdón, perdón, dime. Ok, vamos de música. ¿Sí? ¿Me olvidé la canción? Señor, a cambiado mi luz de pie está. Me ha rodeado de gran alegría. Él ha puesto en mis labios un nuevo cantico. Un mundo de victoria y celebración. Un mundo de victoria y celebración. El Señor ha cambiado mi luz de pie está. Me ha rodeado de gran alegría. Él ha puesto en mis labios un nuevo cantico. Un mundo de victoria y celebración. ¡Vamos! 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 Ayer me encanta. Oye, fíjate que esa palabra tan grande es acerca de que celebraré en tu presencia. ¿Cuántas veces nos cuesta entender esto? ¿O nos cuesta realmente concientizarnos que tengamos esa revelación de que la presencia de Dios está en nuestras vidas? Esta canción también parte de un salmo que dice cuando el Señor nos, que es un contexto de cuando el pueblo de Israel fue liberto y salieron de Ejito para ir a la ciudad, a Jerusalén, a Israel. Y entonces cuando llegaron, dice, el Señor ha cambiado nuestro, ha cambiado nuestro, en portugués se dice, cuando el Señor restauró nuestra sorte, nuestra boca llenó de alegría y un nuevo cantico. Así es. Ellos sabían que tenían vivido una gran transformación en su vida. Ellos sabían que tendrían sido libertos de la muerte para la vida, porque estaban viviendo escravidas. y salieron de la escravidas para ir a un lugar de libertad. Entonces nosotros espiritualmente somos lo mismo, porque salimos de un lugar de escravidas y Jesucristo nos restauró, nos cambió. Y por eso tenemos que tener en esa boca un cantico de celebración, aunque el momento no sea el momento que queríamos que fuera. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Eso me fascina! ¡Me encanta! ¡De verdad! Yo creo que deberíamos todos en estos momentos estar llenos de ese tipo de alabanza, de adoración que nos acabas de cantar, Pastor Edson. Y queremos... Aquí también te están enviando saludos, Edson. Rafael Molano, te envía un... ¡El gran amigo Rafael Molano, de Colombia! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Uh, Colombia! ¡Venga! Mi hermano, mi hermano, Ed Emerson Soares, mi hermano, el bajista, está aquí con nosotros. Un abrazo. ¡Oh, en serio! ¡Qué genialísimo! Oye, ¿en serio que sí valdría la pena? ¡Ah, mira, mira! Hay alguien acá del otro lado del mundo, de Nueva Zelandia. ¿Quién? ¡Paulo Olivero está nos mirando de Nueva Zelandia, cerquita de Nueva Zelandia! ¡Buenísimo! ¡Saludos! ¡Saludos hasta allá, hasta Nueva Zelandia! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Dónde, Alecina? Es que esto está... ¡Esto me encanta! ¡Alecina y Panamá también está aquí! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Wow! ¡Bienvenida! ¡Qué padrísimo! Es que esto es lo que me encanta. Me encanta que en estos momentos, ¿verdad? Lo que pareciera que quizás nos puede desunir al contrario. Yo creo que en estos momentos yo puedo ver una unión increíble de adoradores, porque creo que todos somos adoradores, ¿verdad? ¡Verdad, verdad! Tú que nos estás escuchando eres un adorador. Y bueno, Edson, nos quisieras compartir quizás alguna otra canción que para ti, pues, represente también algo especial en tu vida, que quizás, ¿verdad? Incluso hasta como grupo haya nacido, no lo sé. Sí, voy a compartir una canción. Esta canción es una canción que cambió mi vida y por muchos años. Es una canción que habló mucho conmigo. En toda la gira prácticamente que hicimos, cantamos esta canción. Y quiero compartir esta canción. Es una canción que todos ustedes conocen. Y esta canción para que todos canten junto conmigo. ¡Venga, venga! A veces me olvido el tono de la canción. No, 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 está bien. Dale, dale. Dale, dale, está bien. Las letras. ¿Sabes qué pasa? A veces confundo las letras en portugués, en español o en inglés. A veces cuando hago una gira, por ejemplo, en un país hispano y vuelvo a Brasil, ya no sé más cantar la canción en portugués. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, no. Y luego, si en español, en un solo idioma, a veces también se nos olvida la letra. No, bueno, no te preocupes. Dale, dale. No. A veces te fallo, más tú no estés fiel. Si, pollcé, etc. Sí, no. Señor, tu voluntad permanecerá y me quiero tener en la adoración desde todo el mundo siempre brillará gloria y compadre a la bendición de mi corazón te doy el control tu consumes todo mi interior Dios, justicia y amor te abrazan Señor te amo desde mi Dios Dios eterno tu luz por siempre brillará que tu gloria incomparable es infinita el clamor de mi ser es contigo tu estás desde mi interior te aclamará yo se entiendo tu luz por siempre brillará que tu gloria me compadre a la bendición te inclinar el clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior te aclamará para de mi corazón te doy el control consume todo mi interior de mi interior Dios, justicia y amor te abrazan Señor te amo desde mi interior te amo desde mi interior ¿Qué estás? ¡Uf! ¡Qué increíble! No, es que esto es como ¿Cómo se le puede denominar? Esto es algo es una adoración que en serio no podemos dejar de cantar cada palabra híjoles, no es que me estremece en serio si, sabe que pasa esta canción dice de mi corazón te doy el control consume todo mi interior dice, justicia y amor me abrazan Señor sabe, hay personas en este momento están en su casa y no pueden abrazar a sus mamás sus padres sus hijos la verdad que la persona está viviendo un momento de gran de gran muchas veces solitud solidad soledad exacto soledad y y no sabe lo que hacer pero existe uno que podemos que no puede abrazar que no hay problema no hay no hay problema de pegar coronavirus que es el Espíritu Santo y en esta noche quiero invitar a todos que están escuchando todos que están mirando a recibir un abrazo santo del Espíritu Santo recibir un abrazo del Espíritu Santo en esta noche y sea sea abrazado sea tocado ahora por la presencia del Espíritu en su vida en esta noche pues tú puedes dar a él el control de tu vida tú puedes dar a él el control de tu situación tal vez en tu casa tal vez en tu casa esté faltando comida tal vez esté faltando dinero tal vez esté la fome esté abatiendo tu puerta tal vez la escasez está abatiendo tu puerta pero yo quiero invitarte en este momento abrir la puerta de tu corazón para recibir un abrazo del Espíritu Santo entonces vamos a cantar de mi corazón te doy el control consume todo pero Dios justicia y amor abraza el Señor el Señor de tu vida te doy el control de mi corazón de mi corazón te doy el control consumes todo mi dinero Dios justicia y amor que abraza el Señor Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Señor Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Es tu gloria incomparable sin fina, el amor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clara, para desde mi interior, mi alma clara. ¡Guau, qué presencia increíble! ¿Sabes qué? Que me encantó lo que Rafael nos escribió aquí en Facebook. Dice que esa canción ya se puede considerar un clásico cristiano. Y es cierto. Es cierto. Si aún no lo han cantado en tu iglesia, dile al grupo de alabanza, hey, necesitan cantar esta canción, en serio. Sí, esta canción une a la persona. Estamos en Honduras, San Pedro Sula, en 2014, en un congreso de Generación Emergente. Y no lo conocían. Hay alguien de Honduras que está acá hoy y puede decir de lo que pasó allá y fue algo increíble, quedámonos por más de una hora cantando esta alabanza porque no había cómo parar, no había cómo cerrar. ¡Guau! Como que quedamos de una hora en esta canción. ¡Guau! Fue algo fantástico. ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡En serio! Tú crees que aún ahorita donde estamos en casa con nuestra familia puede volver a suceder esto que la cual la experiencia que sucedió ahí que nos contaste. ¡Claro, claro, claro, claro! Yo creo, sí. Y sé que Dios está ansioso por hacer esto. Dios está ansioso por hacer esto. ¿Sabe que hay una conexión? Hay una conexión del Espíritu cuando estamos juntos, juntos, en contacto. Sí, creo que hay. Pero no necesitamos, necesitamos estar conectados en Dios. Necesitamos conectar, estamos conectados en el Espíritu. Y un buen momento que tenemos hoy, ¿sabe? Porque muchas veces en la iglesia estamos conectados. Pero cuando llegamos a esa casa, tú no se conectas con tu papá, con tu mamá. Tú no tienes... Muchos de nosotros que están llorando en la iglesia muchas veces, llegamos a esa casa y no sabemos lidarnos, hablarnos con nuestros hermanos en paz. Tenemos discusiones, muchas veces no hay armonía dentro de las casas. Pero si nosotros tenemos la misma armonía, el mismo ambiente de... Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la unidad. Correcto. Que con buena y con suave que los hermanos viven en unión, como el óleo que desce sobre la cabeza o la barba. Existe una unción especial para la unidad. Y si donde estuvimos ahora, si yo junto con mi esposa que aquí está, si tú junto con tu familia que está en tu casa, si todos que están juntos con sus familias, si nosotros tomamos nosotros unos cercanos unos de los otros con el mismo espíritu, el mismo deseo donde se hemos cambiado, tocar por el Espíritu Santo, el mismo poder y aún mucho más es liberar y puede ser liberado sobre la vida de cada uno de las personas que están escuchando ahora. Amén. Yeah. Sí, amén, amén. Me encanta. Híjoles, es que yo creo que... Y ahorita vaya que todos estamos en casa con nuestra familia, podemos aprovechar este tiempo para hacerlo. Y quiero aprovechar aquí también para saludar a los que se están anexando, Edson. ¿Los saludamos? Sí. Vamos a... Rosy, quiero decirte que Rosy, ella es de México. Ella es una de mis mentoras. Híjoles, doy gracias a Dios por la vida de Rosy, quien ahorita nos está aquí acompañando. Un abrazo a vos, Rosy. Dios te bendiga. Ah, yo pregunté si no había alguien de Honduras. Aquí está Nancy. Ahí está. Nancy, escriba qué pasó, por favor. Ahí en San Pedro Sula, 2014. ¿Y cuánto cantamos? Mil veces te fallé, más tú pues te fiel. Escribe ahí, por favor, para no decir que estoy mentindo. También acá en Naún. Naún es de... Sí, también es de Honduras, Naún. Sí, bueno, hay mucha gente de Honduras. André, André se dice así, es de Brasil. André, André de Brasil, André de Brasil, sí. Karen, Brasil. ¿Hay alguien de Estados Unidos acá? California. ¿Hay alguien de Estados Unidos, USA? A ver, ¿quién? Hace rato vi un comentario en inglés, o no sé si la persona sabe inglés. No sé si la persona sabe inglés, pero creo que era de Belice. Belice, sí, sí, sí. Belice. Honduras, qué genial, ¿no? Guau. Sí, estamos conectados. Muchos países conectados. Yo quiero profetizar una bendición especial para todos los países de Latinoamérica. Amén. Cuando salí de Brasil por primera vez, Larissa, Dios me mostró una visión. Y en esta visión, Dios me llamaba. Me llamaba y me decía para hacer conexiones. Y me entregaba cordas, cordas en mis manos. Y estas cordas salían de cada una de las naciones de Latinoamérica. Y Dios me decía, dale un nulo. Nulo se llama, un nulo. Un nudo, ajá. Sí. Amarrando estas cordas de los países. Y hay casi 10 años que estamos haciendo conexiones, uniendo las generaciones en todos los países, llevando personas de un país para otro. Y motivando a las personas. Y quiero dejar una palabra de motivación acá. A todos los que nos están escuchando, Dios nos ha llamado para ultrapasarnos, irnos adelante de la barrera de la lengua, de la cultura. Dios está nos conectando en nivel global. Para cumplirnos la gran comisión y el proyecto principal de Dios, que es llenar las naciones con su presencia. Entonces tú y todos ustedes que están mirando ahora es parte de todo esto. Entonces, conéctate, conéctate. Yeah, me encanta. ¡Qué genial! Gracias, Amén. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Yo estoy perdido en el tiempo, Larissa. Yo también, yo también. Por eso es de que... Diego, Diego, dígame. ¿Qué te parece, Edson? Si antes de despedirnos, nos cantas la última canción. Nos encantaría a todos los que estamos aquí conectados. Vamos a decir. Pero mira, hay un muchacho que está escondido por detrás de las cámaras. Se llama Diego. ¡Diego! Sí, Diego, aparezca. Diego, a ver, a ver. Ponga muchos corazones si quieren que Diego aparezca. Sí, es exacto, exacto. Quiero que todo ponga acá. Sí, si hay muchos corazones, Diego vas a tener que aparecer. Sí, tiene que aparecer. Y Diego, por favor, díganos cuánto tiempo tenemos también, por favor. Ya sería la... Ya, vamos cerrando, chicos. Diego, no estamos mirando. Solo escuchamos una voz. Exacto. Eso no vale, Diego. No, solo escuchamos una voz. ¿Dónde ve esta voz? Queremos saber. Hay un rostro para esta voz, ¿no? Sí, aquí estamos. Ahí sí, qué bueno. Valiente, Diego. Eso. Muy bien. Genial. Genial. Gracias, Diego. Gracias. Diego, por cierto, aquí ya que apareció, quiero felicitarte. Dios siga bendiciendo tu vida. Dios siga bendiciendo esa creatividad que tienes. Increíble. Y Diego, gracias porque está siendo posible todo esto que nos está ahí dirigiendo en todo este ámbito de producción y demás. Un aplauso, la verdad. Vamos a hacer algo antes de cerrarme. Entonces, vamos a pedir a todos que están aquí en la live para compartir el link con sus amigos. Porque vamos a cantar la última canción y vamos a cantar la última canción en un tiempo de cinco minutos más. Ya hablamos un poco más. Yo y Larisa y cerramos. Diego, gracias. Un gran abrazo. Es un muchacho. A mí, tengo un cariño especial por ti. Gracias por la oportunidad. Es un gusto estar aquí. Y ahora ya puede conectarte. Sé que no le gusta la cámara. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Entonces, comparte porque vamos a hacer algo. Si en esta próxima canción llegamos, alcanzamos el número de 30 participantes, entonces Larisa va a danzar ahí, en la frente de la cámara. Porque yo pensaba que iban a decir otra cosa. Es correcto. Si quieren ver Larisa danzar, entonces tenemos que llegar a 30. Oh, ya está subiendo acá el número. Oh, my God. Oh, my God. Híjole. Si llegar a 50, yo danzo. Venga, venga. Aceptamos el reto. Venga. Así que tienes que compartirnos, porque, híjole, no sé cómo danzar. Pero venga, te escuchamos, Edson. Vamos, vamos a una canción más. La muerte no pudo vencerlo. La Cristo no pudo detenerlo. Resucitó. Él fue la luz de los hombres, y como un cordero fue muerto, al resucitó. Está sentado a la destra de Dios, adorado por los hombres. La muerte no pudo detenerlo, al resucitó. Que tu reino venga sobre mí, tu gloria y tu amor. Que tu reino venga sobre mí, tu gloria y tu amor. Que venga tu reino sobre mí, que venga tu reino sobre mí. Que venga tu reino sobre mí, que venga tu reino sobre mí, tu gloria y tu amor. Que venga tu reino sobre mí, que venga tu reino sobre mí, que venga tu reino sobre mí, tu gloria y tu amor. Que venga tu reino sobre mí, tu gloria y tu amor. Que venga tu reino sobre mí, tu gloria y tu amor. Que venga tu reino sobre mí, tu gloria y tu amor. Que venga tu reino sobre mí, tu gloria y tu amor. Y que venga tu reino sobre mí, tu gloria y 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 tu gloria. No, pues, híjoles, ni moda, a ver, ¿qué les dan? Ay, Alexander dijo, 30, 30, sí, pueden darme 30, 30. Vamos, vamos, comparta, comparta, aún hay tiempo. Aún hay tiempo, no puedo medir, no puedo cerrar esto sin ver. Híjoles, el problema es que yo nunca fui danzora, no sé como qué, los ritmos del danzar. Vaya a hacer una coreografía, vaya a hacer una coreografía. Una coreografía. Exacto, se las debo, se las debo. Ya estamos en 24. ¿Cómo haces TikTok? Oh, yeah, TikTok. Me sale, me sale, me sale. Vamos, vamos a llegar a 30, no, 20. No, Larissa, solo decir acá también, para las personas que están escuchando y quieren encontrar nuestras canciones, estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, en Apple Music, en Deezer, puede buscar ahí en nuestras redes, yo puedo compartir acá el link aquí ahora en los comentarios. Sí, déjanos, déjanos aquí en los comentarios, por favor, el link de todas las plataformas que se encuentran, en serio, tienen que seguirlos. Yo no tenía el honor de conocerlos, pero vaya, yo misma voy a ser ahorita la primera, que voy a estar y darle en follow, en seguir y demás. Y lo padre es de que ya están en diferentes plataformas, ¿verdad? Ahorita, no sé ustedes, pero yo soy. ¿Cómo? Vamos a buscar. Ah, no, porque no. Ea, venga, venga. No está aceptando poner acá, ¿qué pasó? ¿No está aceptando? No está, no está, el link no está, yo copio, pero no bien. No sé qué pasó, déjame ver acá. A ver qué otra vez te salve tu hermosa esposa. ahora sí, ahora aquí ya está ya, dale, dale acá está el Spotify voy a poner también acá de nuestro nuestro Instagram voy a invitar a todos que están aquí para ir a Instagram y seguir nuestra la no vida de vida dale, dale en serio, estos comentarios aquí se van a quedar, después de que terminemos esto, tienen que correr y darle ahí seguir, en serio, tienen que hay alguien al terminar un abrazo acá, Josué Collin, mi gran amigo Josué Collin un gran abrazo y pregunté si había alguien de Estados Unidos ahí está, Josué desde desde Florida wow, Florida Josué, ¿dónde estás ahora? Josué es un muchacho viajado, viaja el mundo, ¿dónde está? si está en Australia, si está en Argentina, si está en Estados Unidos, no sé dónde está wow, qué buenísimo, oye Josué qué padrísimo, ¿eh? ¿dónde dónde te está agarrando ahorita en la cuarentena? Ojalá nos puedas escribir aquí, pero qué padre tenerte desde donde tú estás, ¿eh? qué bendición es que Josué tiene mucha plata mucho dinero Josué bendice a ver, Josué, por favor bendice a este grupo de Edson para que también se puedan ir a la vida contigo voy a enviar un número de cuentas voy a enviar un número de cuentas si alguien también quiere puede hacer un deporte en mi cuenta acá ok, para bendecir nosotros yeah, yeah por favor, Josué a mí también si me quieres bendecir yo digo sí, ok así que adelante de Apple Music también solo minutos dale, dale sí, sí, claro en lo que le estás buscando solamente quiero recordarte a ti que nos estás viendo que este es el mes de evangelización Go Day lo vamos a estar celebrando el día 23 de mayo tienes que estar compartiendo un mensaje sé creativo utiliza tus diferentes redes sociales que tienes para que podamos compartir acerca de Jesús es muy importante que te sumes a este recuérdalo Go Day 23 de mayo no te pierdas yes acá está de Apple Music a Henry también que está de Apple Music ya lo puso acá ok entonces Instagram de Spotify y de Apple Music ok y si quieren si quieren pueden encontrar nosotros también pueden llamarme me encuentren en las redes mi mi Instagram personal Edison Suárez acá buenísimo genial oye Edson o sea que si por ejemplo en algún momento nosotros evento de generación emergente quisiéramos tener a tu banda puede ser posible claro estamos casi todos los años hacemos giras por casi todos los países de de Latinoamérica y normalmente hacemos giras cuatro o cinco países y este año aún tendremos algunas giras pero creo que va a ser cancelado por todo esto pero el próximo año hay una promesa que si Dios no permite si todo se pasa y todo es normal el próximo año estaremos haciendo una gran gira pasando en mínimo en seis países de América Central entonces también vamos a pasar en México ¡Sí! ¡México teclada! Sí, por favor tienen que venir tienen que venir espero sea como Ciudad de México algo así céntrico para que más gente se pueda mover pueda trasladarse y pueda llegar hasta ahí hasta la capital que es Ciudad de México claro increíble Edson pues muchísimas gracias gracias por bendecirnos por ayudarnos a conectarnos en un solo espíritu quiero decirles solamente a todos los que nos estuvieron aquí acompañándonos que muchas gracias pues recuerda compartir este live y bendecir la vida de alguien más no dejes de ser un adorador en esta cuarentena no dejes de ser un adorador ahí en tu casa con tu familia y si quizás llegaste hasta el final no te preocupes aquí va a estar lo puedes volver a reproducir este video y recuerda que esto es casa de adoración donde todos nos unimos ahí donde estamos en un solo espíritu que Dios les bendiga que Dios les bendiga un gran abrazo cerramos cantando la canción que más les gusta venga venga pero ustedes deben cantar conmigo vamos toda tierra vida eres Dios Eres Dios todos ojo verá todos ojo verá eres Dios eres Dios toda tierra dirá toda tierra dirá eres Dios eres Dios todos todo poderá, todo poderá, eres Dios, eres Dios, un gran abrazo desde Brasil, Dios te bendiga, papay, hasta luego, chao, chao.